Acaban de salir unas cartas muy raras Son de estas de International Man of the Match Pero de hace mucho tiempo, no sé, cartas legendarias No sé cómo se llaman Vamos a buscarlas en los sobres de 25 en 20 Solo tengo 20 Y luego si no nos sale aquí, nos saldrá en el draft Pero yo las quiero en... ¿Qué? No me lo creo ¿Qué? ¿Primer sobre? Y caca Primer sobre y caca Mira, mira, eh Derecha, derecha, izquierda, izquierda Primer sobre que abro Pero Pero, 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 pero Lo enviamos al mazo No entiendo nada Me da a mí que hoy draft Poco vamos a hacer O sea, yo con este caca ya tengo vídeo Pero espérate que no me salga Bueno, who else? Who else? Te juro que no me lo creo No me lo creo Primer sobre Ya, ya me he pasado el pack of the ring de hoy Yo ya estoy, yo ya he cumplido Pero, pero otro ya sería la leche Es que de verdad Esto es para fliparlo, chaval Tenéis que reventar el botón de likes Por ese caca Por ese liquesao de caca Tenéis que reventar el caca de likes No sé lo que he dicho Porque es que estoy emocionado, tío Es que, es que ha sido la primera Es que ha sido la primera Venga, quiero otro Porque no otro Ah, y si me sale otro caca Yo no me quejo, eh Vamos, yo No me quejo ¿Es tú Rich? Bueno O en Rooney O en Rooney O en Rooney O en Rooney Vamos allá Venga, otro Otro rojo y azul Oh, Hazard El hermano El hermano Bueno, bueno Me cago en tu prima Venga, venga, venga Otro de 25 Otro de 25 Por el culo de la Inco Por el culo Te va a salir un legendario ¡Legendario! ¡Legendario! Y no sé cómo llamarle a estas cartas Así que las llamo legendarias ¡Vámonos! La emoción Vámonos, chavales Otra, tío ¿Qué es? ¿Esto qué es? Vamos a sacar otra Otra carta legendaria ¿Qué te parece? ¿Quieres otra? Pues toma otra Ya tanto, tanto No doy, eh Hostia Tú, hoy iba a subir el elegido Pero es que con esto Tengo que subirlo hoy Pero ya O sea, mañana el elegido Chavales, lo siento Esto Lo tengo que subir hoy Porque es que es espectacular ¿Qué será lo próximo? Kaká Santa Cruz Suárez No me estafes de esta manera Porque yo lo estoy sacando todo Y pues si me dices Que me sale Suárez Pues yo me lo creo Vamos a abrir un sobre A lo Spursito ¿Sabes? Eso como hace él Bueno, también lo hace Dalas, ¿no? Eh, Spursito Spursito no da suerte, tío Spurs no da suerte Este no lo miro No lo voy a mirar Venga, va Aquí me sale otro Otra carta legendaria O internet O como se llame Rodríguez Este tampoco Venga, va No lo voy a mirar Lo miro ahora Pero me escondo ¿Sabes? Eso que dice ¿Catapán? ¿Qué? ¿Quién es ese? Solo quedan 7 sobres Así que voy a abrir un par de 7500 Para que no se haga tan corto el vídeo Pero es que yo sé Que va a salir otro No te vayas Porque va a salir otro Ahora sí Ahí lo tienes Míralo Gózalo Ahí tenemos otro legendario Solo 5 Solo 5 Y yo ya he cumplido Yo, chavales He cumplido Pero con esto cumplo más ¿Benzema? Benzema, tío Al menos Benzema No me jodas Lo he olido Habéis olido eso Se viene lo gordo A... Pasa ¿Hemos tenido problemas? Prima sí que tiene problemas Venga, dame otro International Man of De Suárez ¡Suárez! 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 ¡Hoy estoy en racha! ¡Nena! ¡Madre mía! ¿Qué te está pasando hoy, tío? Que no me lo creo No me lo creo Esto es real Derecha 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 Izquierda 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 Suárez Solo me quedan 3 sobres Pero me da igual Ya lo que me des Me da igual, chavales ¡Vamos a...! ¡No puede ser! Pero 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 ¿Qué coño es esto, tío? O sea, la gente dirá Que es Photoshop Porque es que vamos Es que esto es increíble Mira, esto es real, eh Esto es real Mira, lo mando a la lista Yo no he hecho un pago Opening tan bueno en mi vida Y sobre todo Que he abierto una mierda Ya ves tú lo que acabo de abrir Tampoco he abierto tantos sobres Dos últimos más, chavales Tenéis que reventar el botón Aliquesaos Porque es que esto es brutal Esto es brutal Vale Luis Gustavo Nos queda uno más Pero oye Si me sale Arbeloa A mí me da igual ¿Sabes lo que te quiero decir? Chavales Comentad abajo todo lo que queráis Suscribiros si no lo estáis Y reventad el botón de likes Un saludo Y nos vemos con este tío Que a nadie le interesa Pero todo lo demás Sí que nos ha interesado Pero antes de irnos Vamos a contar Lo que nos ha tocado No, o sea Un resumen Aquí Humel Suárez Rooney Santa Cruz Kaká Y Colochini En solo 20 sobres Increíble Increíble Nos vemos